más que el móvil B. Entonces, ¿qué significa? Que el A al recorrer 24 metros más, yo voy a poner así B, con respecto a los X metros que avanzó B. Pero como yo te estoy diciendo, si las velocidades ya están en proporción de 7 a 4, lo mismo va a pasar para sus distancias, que las distancias también van a mantener esa proporción de 7 a 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a tener que multiplicar. ¿Ya, muchachos? Ahí está. ¿Y después qué dice? ¿Cuál será la suma? Bueno, ya después ya sumamos. Ya después sumamos. Por acá multiplicamos, sería 4X más 96, y este es igual a 7X. El 4X tiene que pasar a restarte, quedaría 3X, es igual a 96, por lo tanto, X igual a cuánto? 32. Muy bien. Listo. Ahora, se supone que A recorrió 24 metros más, lo que significa que sería 56 para el primero, y para el segundo, ¿cuánto sería? 32. Pero me están pidiendo que sume estas distancias, ¿no? Que al final, ¿cuánto sería? Sería 88. Bien. O sea que la respuesta del problema número 7 es 88. Muy bien. Listo. Ahora sí podemos...